Nos encontramos ahora con el señor Isidro Ruiz, quien también fue víctima del abigiato, el robo de ganado. ¿Nos podría contar acerca de lo que le sucedió? Bueno, a mí me sucedió que yo tenía animales ahí, después tuve que vender todo porque no podía tener. Todos los días era una vaca que robaban. Y mi barrio está muy perseguido por esas clases de personas que uno no sabe quién es. No puede dar nombres porque uno no ve. Y tuve que terminarme a quemar mi casa. Tenía una casa de dos pies, al baño y todo. Y una noche, como yo vivo acá en el pueblo, tengo mis cosas ahí y vengo a quedar acá. Ya me prendieron juego. No quedó nada. Y tuve que abandonar. Tengo en venta hace como tres años y nadie quiere comprar por la situación que estamos pasando ahí. Eso es lo que pasa en el barrio. Ahora planto, tengo plantaciones, esas cosas. El chakra, cuando voy a cosechar, no encuentro nada porque me roban. Una noche de esas que estuve, me tiraron un tiro que pasa esas películas de cabo y silbó la bala al lado de mi cabeza. Entonces agarré y abandoné. No se puede. Y quejar acá no sabe a quién. Porque no sé si no dan bolillas, no quieren, no sé qué es lo que pasa acá. ¿Tiene temor por su integridad, por la integridad de su familia? Sí, tengo. Yo tengo proyecto de hacer cosas allá, pero nomás llego a ir a vivir. Una noche de esas, lo que está pasando, no. Liquidan a todos y es un problema grande que hiciste acá. No, nunca porque ellos no dan la cara. Ellos trabajan de noche. A mí no me van a hacer nada de día. Pero vos no sabés quiénes son, ¿viste? Trabajan de noche esa gente. ¿Ha tenido contacto también con vecinos en lo que le ha sucedido esto? ¿Está dando de ponerse de acuerdo de alguna forma? Sí, pero todos tienen miedo. Como no tenemos seguridad acá, ve. Entonces uno agarra y deja nomás que pasen las cosas como que nada, ve. Acá yo tenía un muchacho que me arrendaba al campo y era pastajero. Se fue de ahí. No sé qué pasó con él, que la cuestión es que él parece que vio algo. Le mataron dos cabales y le valieron tres vacas. ¿Qué le genera vivir esta situación? ¿Siente miedo? ¿Siente impotencia? Impotencia. Porque uno en la situación económica no está fácil y uno no sabe qué hacer. Como yo siempre vivía la chacra de las plantaciones, ahora planto, ahora tengo mandioca, esas cosas. Cuando voy a buscar me roban todo. Y no puedo ir a llegar a mi vida por cuidar una mandioca, ve. Nosotros tenemos el campo desde el 87, tenemos. Pero no era así antes. Ahora hace pocos años que empezó esto y cada vez peor, ¿eh? Y ahí cerca era que mataban al comisario, pues. Por ahí, un poquito de ahí donde le mataron al comisario, más unos 500 metros está mi chacra, ve. Por eso tienen miedo la gente de comprar esas cosas que fueron a ver mucho interesados porque en un hermoso lugar. Pero no se puede hacer nada con... ¿Qué perspectiva tiene? ¿Cree que se puede mejorar? ¿Cree que puede cambiar esto? Yo tengo fe en Dios solamente, esto, mira. Uno no sabe, ¿viste? Tengo fe en Dios que nos proteja, proteja a mi familia, a mis hijos. Que ellos a veces quieren ir, pero yo no quiero que vaya porque... Pues puede pasar algo, ¿viste? Y me va a perder... Necesito trabajar, sí. Pero... Estaba en peligro por medio, ¿viste? Es decir, le ha generado un cambio profundo en su vida. Todo. Cambió. Envejecí y de todo me pasó. Problemas de... De presión, esas cosas. De todo me pasó, ¿viste? Muchísimas gracias, señor, por su minuto. Al contrario, gracias a usted por preocuparse de venir por lo menos a que se entere cómo estamos los alviarenses acá.